¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 11 jugos para sus teléfonos Android que no requieren conexión a Internet. Entre este tope he añadido algunos juegos que son nuevos lanzamientos y también he agregado un par que tienen unas historias demasiado buenas y además en español para que disfruten. Así que bueno amigos como siempre todos estos jugos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es mole de olla. Así que bueno amigos ayúdenme dejando un poderoso like, suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido, subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último no olviden dejar un comentario, recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón pues ya sabes escribe un comentario, sin más amigos comencemos con el video. En el número 11 tenemos Real Moto 2, un videojuego de 149 megabytes, el cual es un videojuego que como lo dice el título es de motocicletas pero más en un ambiente deportivo. Este juego tiene diferentes modalidades de juego para seleccionar pero una de las más chidas es el modo torneo en el cual vamos a ir haciendo ciertos desafíos. Y con todo el dinero que vayamos ganando podremos comprar nuevas motocicletas, nuevos cascos, nueva ropa y algunas otras cosillas. En cuanto a su calidad gráfica la verdad es que tiene muchísima configuración para que tú acomodes según sea tu dispositivo. Si tienes un gama alta pues le puedes subir todo o si tienes un gama baja pues le puedes bajar todo. Y los controles pues son bastante sencillos aunque debo decir que este juego tiene soporte nativo para joystick. Así que si te gustan los videojuegos de moto y andas corto despacio, Real Moto 2 te va a encantar. Este es el número 11. En el número 10 tenemos Gold Hunter Adventures, un videojuego de tan solo 124 megabytes en el cual nuestro objetivo será cazar tesoros. Estos tesoros los encontraremos con nuestro detector de metales, vamos a andar explorando la isla y donde el detector marque pues ahí vamos a excavar para encontrar diferentes tesoros. No todos serán tesoros, en algunas ocasiones vamos a encontrar simplemente monedas o latas que no sirven para nada. Lo chido es que vamos a tener 15 islas diferentes las cuales vamos a explorar, algunas serán de día, algunas serán de noche, incluso tendremos que usar una lámpara o una casa de campaña para que se haga de día. Vamos a poder tomar un barco para ir a explorar otros lugares y cosas así por el estilo. Y con todo el dinero que vayamos recolectando de los tesoros vamos a poder ir mejorando nuestro equipamiento, mejores mochilas, mejor detector de metales y algunas otras cosas que se pueden comprar. Nuestro objetivo es simple, encontrar tesoros, volvernos rico y comprarnos mansiones, autos, yates y otros lujos. En fin amigos este es el número 10. En el número 9 tenemos The Guardians of Peace, un videojuego de 483 megabytes, el cual es un juego tipo aventura y mundo abierto. En este videojuego vamos a interpretar a un personaje llamado Diego, el cual es un joven aprendiz que está tratando de ser un escudero de su sociedad. Esta sociedad está basada en los monjes Shaolin, solamente que aquí en el videojuego pues le meten mucha ciencia ficción. Para empezar es una ciudad bastante futurista y la otra cosa es que pues tienen poderes mágicos. Por medio de la meditación Diego va a controlar las energías del universo y esto le permitirá realizar diferentes ataques. Tendremos que andar ahí cumpliendo las misiones para ciertas personas, no sin antes pasarnos el tutorial que la verdad es larguísimo y muy aburrido. Pero ya una vez que te pases el tutorial pues vas a tener que andar defendiendo tu ciudad, vas a tener que salir a explorar y vas a tener que hacer misiones para ciertas personas. Esto nos permitirá ir mejorando a nuestro personaje. Lo único malo sería que la historia esté en inglés, así que si no sabes inglés pues ya calaqueaste. Si te gustan los videojuegos de aventura y mundo abierto, The Guardians of Peace es para ti, este es el número 9. En el número 8 tenemos Arcus, un videojuego de 1.7 gigabytes, el cual vas a requerir un teléfono de gama media en delante. En este videojuego vamos a interpretar a una chica la cual es arquera y esta arquera pues va a tener que defender diferentes reinados. Cada misión serán distintas hordas y conforme vayamos pasando las hordas, salvando a las personas y todo esto iremos ganando dinero. Con este dinero vamos a poderle cambiar el skin a nuestro personaje, le vamos a poder comprar algunos objetos y también vamos a poder comprar nuevas flechas. Algunas flechas van a ser explosivas, otras congelantes, rayos e incluso pues obviamente vamos a poder mejorar nuestro arco. E incluso vamos a tener que comprar nuevas espadas ya que en algunos escenarios no solo serán peleas a distancia sino que también vamos a tener enfrentamientos cuerpo a cuerpo. En cuanto a los controles pues son muy sencillos, cuando estemos disparando de lejos solamente vamos a apuntar y elegir que flecha queremos lanzar. Y cuando estemos peleando cuerpo a cuerpo será solo con deslices en la pantalla, de esa manera vamos a atacar, esquivar y activar habilidades especiales. Sin duda este videojuego me ha gustado mucho y lo que más me ha gustado es que tiene muchísima historia con cinemáticas y estas cinemáticas ni siquiera tienen diálogos, simplemente te van poniendo en contexto y con que solo veas lo que está pasando te emocionas y la verdad se siente muy divertido. Si te gustan los videojuegos con buenas cinemáticas, este videojuego te va a encantar, este es el número 8. En el número 7 tenemos Raze, un videojuego de 105 megabytes, el cual es un juego de carreras en el cual nuestros vehículos van a tener misiles, turbo, escudos y algunas otras cosas para defendernos. Estas carreritas van a estar llenas de acción ya que los otros enemigos pues también van a tener sus propios misiles, defensas y algunos poderes especiales. Así que además de preocuparnos por llegar en primer lugar también vamos a tener que preocuparnos por llegar en una sola pieza ya que los otros se ponen bien intensos. Este videojuego tiene como 4 modalidades de juego distintas, las carreras normales, torneos, uno que es como arena y pues básicamente eso. Con todo el dinero que vayamos ganando vamos a poder comprar nuevos vehículos y vamos a poder mejorar los que ya tenemos. Este videojuego está recién salidito del horno así que me imagino que muchos no lo han probado, vayan a probarlo que la verdad está muy bueno y además se ve bastante bien. Este es el número 7. En el número 6 tenemos Swipe Fight, un videojuego de tan solo 109 megabytes, el cual es un videojuego de combates. Este videojuego se juega en manera vertical y pues solo tendrás que deslizar tu dedo por la pantalla. Cuando lo vi por primera vez la verdad pensé que iba a estar aburrido pero ya una vez que me puse a jugarlo de verdad está bien divertido. Vas a tener que estar conectando combos, vas a tener que esquivar los ataques del enemigo y todo de una manera muy sencilla. Luego con todo el dinero que vayamos ganando vamos a poder comprarle mejoras a nuestro personaje y para poder desbloquear nuevos skins vamos a tener que pasar como 5 enemigos y después un jefe final. Lo curado de este juego es que si le pones mucha atención te darás cuenta que los personajes a los que te enfrentas son personajes de series, caricaturas o algo así. Obviamente no están idénticos pero se parecen mucho. Básicamente es un videojuego de combates pero muy chusco y eso sí, bien divertido. En fin amigos este es el número 6. En el número 5 tenemos Lost Socks, un videojuego de 600 megabytes, el cual es un perfecto videojuego plataformero. La verdad es que te da una esencia muy divertida. En este juego vamos en busca de unos calcetines perdidos y en total vamos a tener 30 niveles los cuales tendremos que pasar. La jugabilidad es bastante sencilla. Cuando empezamos el nivel el personaje se comienza a desplazar solo y nosotros lo único que vamos a controlar es el salto, la barrida y el disparo del arma principal o del arma secundaria. Conforme vayamos pasando los niveles iremos obteniendo dinero el cual podremos utilizar para comprar armas más potentes, mejorar las que ya tenemos y también vamos a poder desbloquear algunos personajes. Gráficamente se encuentra en 2D pero la verdad es que tienen una calidad bastante buena, aparecen como dibujos hechos a mano y la verdad es que se ven muy bien. Si te gustan los videojuegos plataformeros Lost Socks te va a encantar, este es el número 5. En el número 4 tenemos Last Summer, un videojuego de tan solo 96 megabytes, el cual más que ser un videojuego es como una experiencia de emociones. La premisa es que somos una chica que tiene que volver a casa ya que su papá la está esperando, pero el camino estará lleno de cosas muy misteriosas, nos hará sentir muchas experiencias diferentes. Soledad, un poco de miedo, curiosidad y pues la verdad es que te engancha este videojuego. Gráficamente tiene un toque muy oscuro y todos los escenarios te dan una sensación como de soledad, la ambientación es muy extraña, de verdad es que está muy raro este videojuego pero muy entretenido. La jugabilidad es algo bastante sencilla, solamente tendremos un joystick de movimiento y con esto vamos a controlar a nuestro monito para ir a donde nosotros queramos. Más o menos nos ofrece unos 10 a 20 minutos de juego pero de verdad es una experiencia de otro nivel. Te recomiendo que lo juegues a solas, en silencio y con unos audífonos para que puedas disfrutar la experiencia al máximo. Un videojuego muy sencillo pero entretenido, este es el número 4. En el número 3 tenemos Demons Never Lie, un videojuego de tan solo 100 megabytes, el cual tiene una historia demasiado creepy. Este videojuego es como esos juegos point and click en los que simplemente tienes que tocar ciertos lugares para que el monito se desplaza ahí y resolver puzles y cosas así. Pero esto no es lo interesante, lo mero bueno es la historia, historia que se encuentra completamente en español y es bastante aterradora. Despertamos en nuestro propio funeral y un demonio y un ángel nos ofrecen diferentes tratos. Nuestra alma está en juego y nosotros vamos a tener que elegir las opciones que queramos. Dependiendo de las opciones que vayamos tomando son las cosas que van a ir sucediendo. La verdad es que tiene una carga narrativa bastante buena, demasiada historia y de verdad es que está impresionante la historia. Con el simple hecho de que despiertes como un fantasma en tu propio funeral ya le da un toque bastante creepy a la historia. Así que que esperas para probar este juego que la verdad te va a encantar, este es el número 3. En el número 2 tenemos Angelo and Demon, un videojuego de 147 megabytes, muy similar al del puesto anterior. Solamente que en este la historia es diferente y de hecho también está muy interesante. Angelo es una persona que se dedica al YouTube y pues sube videitos y todo, pero en falta de likes coincidentemente se encuentra con la muerte. No es que haya calaqueado, sino que literalmente la muerte toca su puerta y este le ayuda a cargar su teléfono y suceden cosas bien freaky, bien graciosas. También tendremos que ir tomando decisiones y cada decisión pues nos llevará a distintas tareas, pero el punto es que nos hacemos amigos de la muerte y ahora iremos al inframundo a grabar contenido ahí para conseguir más likes. La historia de verdad tiene un toque bastante gracioso, pero muy interesante y que esté todo en español le da un plus. Lo único malo de este videojuego es que solo tenemos una parte disponible, ya lo demás te lo venden, pero ya sabes que lo puedes conseguir en ofertas guiño guiño. Así que si quieres un videojuego con muy buena historia, Angelo and Demon te va a encantar, este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 11 tenemos Real Rally, un videojuego de 184 megabytes, el cual es un videojuego como lo dice el título de carreras de autos pero de rally. Estos autos que andan por terracería, lodo, montañas y lugares así muy turbulentos. Es un juego la verdad muy sencillo, no tiene muchas opciones, muchas modalidades de juego y de hecho tiene muy poquita variedad de autos y cada uno con diferentes skins, pero ya está todo como muy preestablecido. Lo que sí está chido es la jugabilidad y también su calidad gráfica, la cual tendrá diferentes ajustes según sea tu dispositivo. Yo en lo personal disfruto mucho los videojuegos de rally y este de 184 megas pues la verdad es que está ligerito y bastante bueno. Si te gustan los juegos de autos, este videojuego es para ti, este es el número 1. Gracias. Gracias.